¿Viste la partida de O'Hers en TT? Mano, Whisper es muy got weón. ¿Pasó Whisper en la final? Sí, está en la final, le va en TT 2-1 weón. Sabor, te mierda. ¡Volteo entonces! Sí. ¡Cobra! 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 ¡Sabor! Uy, solo hay un clasificado, nada que dos, uno nomás. Sí, quisiera hacer legión. Underlord lo veo muy aburrido, ¿no lo ves aburrido al héroe? O sea, sí, pero el héroe es aburrido, pero es bueno el juego, te hace muy recio. ¡Claro! Es bueno, te hace recio, pero no puedes sentir que puedas carrear la partida. Ahora, con la build de Chivas está bien fuerte ese héroe, ¿verdad? Está bien fuerte. Salieron smoke en una, mira, salieron smokeados los de arriba. ¡Qué onda eso! ¡Luego te doy! ¡Luego te doy! Todos salen smokeados siempre, ¿no? Sí, weón. ¡Casados, ah! ¡Quieres caer! ¡Pampa! ¡Pampa! A ver... A ver, pampa aquí, ah. A ver... Se van a encontrar acá. ¡Yo estoy friando ahora más! ¡Estoy viendo Moose! ¡Moose! Moose los tiene estudiado, weón. Viste que ha retrocedido, ¿no? Sí. Antes de que se le vaya el smoke. Sí. Sí. Ya sabía, ya. O tiene el maghap. Tiene hack. Tiene hack. Oh, a mi hijo le gusta ver Dota, ¿verdad? Es normal esa, weón. ¡Halo Gasuel, pe! ¡Halo Gasuel! Te lo juro que se queda pegado viendo Dota. Oh, hijo, ¿te gustas o no? Le gusta ver Dota, weón. Eh, estos equipos no caen en los smoke porque ya se tienen estudiados ambos, weón. Es que vas a caer como de lucho, pero... Ajá. Gordo, pues sí. ¿Puedes decirle al gordo que me desvaneé? Soy el patita de polo negro y short que vio hoy en la calle. ¿Viste a alguien en la calle? Estás loco, weón. Yo he visto 100 personas con short y polo negro, weón. Ya vas a ver quién es, weón. Los chibolos son esponjas, weón. Aprenden nada más el vocabulario de su papá. No, pero cuando mi hijo ya comienza a hablar... Mano, ¿tú crees que mi hijo va a hablar español para comenzar? ¿Ah? ¿Va a hablar? Mano, mi hijo apenas comienza a hablar de inglés, weón. Va a ser como timado. ¿Qué chico va a hablar español? Ahorita no sabe hablar porque no entiende. Va a ser como timado. ¿Qué chico crees que mi hijo va a hablar español, mano, weón? Están locos. ¿Ahí se muere Garbi? No, no se muere Garbi. No se muere Garbi. Oh sí. Se muere, se muere, se muere. Parece que se muere. Está muerto. Está muerto. Colabora nomás, Colón. No. Está muerto. ¿Para qué corre? Suelte el maos. Dile hijo, suelte el maos, dile. Mojón dile. Suelte el maos. Suelte el maos. ¡Ah! ¡Suéltame el maos! ¡Oh! ¡Muero! 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 ¿Sabes qué? Esa huevada que le pasó a Davai Lama es porque cliquéas mal en el mapa, ¿no? ¡Muero! 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 Basta que cliquees un poco más allá de lo que puedes avanzar y te manda para otro lado. Le explota el cerebro. Mira, se está yendo por Bling. Yo pensé que ibas a sacar Blame. ¿Lo crees de cambio de opinión, abuelo? Tú como aspirante a Legion, que no juega a Legion, pero crees que juega bien. ¿Como aspirante a? ¿No? Como aspirante a jugador de Legion. El primero es Blame. Porque no tienes con quién... Aunque podrías matar con el Prema, el huevón. Tienes Prema. Eso es lo que te iba a decir. El Prema tiene que estar cerca de la Legion cuando usen su dada. Si. Si no, no hay como chucha matarla. La verdad de la verdad es... Ponle en su silla y que coma en stream mientras que casteas. ¿Cómo la va a poner en su silla si tiene 3 meses, mano? Se cae de Mitra. De ahí va a estar cabezón como vivo. Escúchame, pero en la pollería hay una silla elegante para los bebitos. A los bebés no se les puede parar hasta que cumplan 6 meses, creo. 5 meses, 6 meses. Ah. Aunque ya ha desaparecido mucho el Primal, ¿eh? No hay nadie en el mapa. Deberían no se dar cuenta. No, no, no. Solamente ellos dos, huevón. Este Smog va a tener éxito porque son dos nada más. Y lo demás se están mostrando. Eso es lo que siempre yo digo, Leo, huevón. Cuando estaban mojando en lava, Smog de 4, de 5 como mojones, huevón. Estos son los Smogs exitosos de 2, no más. Obvio. Obvio. Se muestran todos en líneas y matan. Así que se juega a Dota. Oh, los dos Karr y Leo querían hacer Smog de 5 o qué? No, Leo, no. El equipo en general ha sido Smog de 4, de 5. Matamos a los Kree, huevón. Che, besos, peo, huevón. Primer impacto del Blink, pero no sirve ahí. No se va a meter. A menos que me quiera meter si ya quiero. Sí, se metió, ya quiero, sí. Pero no tiene follow up. No tiene follow up, huevón. Está loco. What are you talking about? No. What? Se murió la Legion, se murió la Legion. Se están parando. No jodas. Ya, esa es una buena jugada, pero faltaba gente, huevón. Faltaba gente, de verdad. Sí. Pero era bueno. Yo también hubiera hecho lo mismo, pero hubiera caleado. Oye, metan. Si llegan. ¿Qué está a comer 5 veces al día, papito? Uy, los chaparon a la Bailama. Ya, ahora sí no quiero ser el Legion, huevón. Firme, no quiero. No, ahora sí yo no quiero, ya. Yo sí no deseo, va. Ya va a tener chivas el Vitali. O sea, no está tan... Está bien, huevón. Ya. A este mod sí le puedo... ¿Tú le creerías a este one que me dice? Señor 016, puede darme mod por ser el primer seguidor boliviano. ¿Boliviano? ¿Le creerías? Puede ser, ah. Ya, dile que jure por algo sagrado, pues. Por algún... No sé. Que te lo jure. De Cochabamba. ¡Qué rica, Crono! ¡Mierda, muera! Buena, Crono, sí. A ver. Buena, Crono, bueno. Buenísima, huevón. ASU. Creo que Viscos no tiene oportunidad contra heroís, hermanos. ¿O ustedes creen que sí? A ver, pare... Empezó la pelea. ¡Crono! Le van a matar al... ¡Uy, canto! ¡Van a matar al de la nada! ¡Oh, sí! Le cagaron al... No, igual se muere Vitali. Lo mata Héctor. Vamos a ver si esto continúa. Vamos a ver si gana algo. Lo chapa con la primera. Vamos a ver si lo chapa con la primera. Lo chapa con la primera. Lo chapa. Y lo terminan matando al Jackiro. Se acabó, mano. Se acabó. 5K de diferencia para heroic. Parece que... Lo celebra... Lo celebran los belgas. Esperma de Quintetaca, dice Leo. ¿Por qué no yapeas 20 soft por ser primer stream? Creo que sería una buena forma de comenzar. Buena idea. ¿Quién dice la esperma de Quintetaca? ¿Te lo he dicho? La esperma de Quintetaca. Se la ha salido de su pene y está ahí escribiendo en el chat. Te ha dicho algo muy serio, weón. Sí. Mi causa... Dice que sí bufea la resistencia mágica. ¿Sí? Entonces está bueno. Ahí me acaba de ver un huevón que su nombre es Bangosudoto. Hola gordo, soy Bangosudoto. Gracias por jalarme aquí. Chévere. Como manche. Si me fallando el E-Fire si lo cachas, ¿eh? Van a intentar matarlo. Van a intentar matarlo. Primera de Underworld. Parece que se iba a morir. No muere, no muere. No muere. Llego el chat. Parece que se va. Lo van a corretear, pero tiene Haze. No lo van a atrapar. ¡Whaaah! Le metió de una crie. ¡Aquí le metió de uno! 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 ¡Oh, me paga de watching! ¡Whaaa! ¡What a mí watching! ¡Crono sólo a un YAKIRO! ¿Qué estoy viendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Barbecue, vas. Barbecue. Crono, Crono a Shakiro, duelo a no sé qué chucha, creo que un creep. ¿Qué es esto? ¿Se le puede meter duelo al creep? A la huevada. Acaba de ocurrir algo que no sé. Yo también vi eso. ¿A quién le metí duelo? Un corte de pelo. Espérate, espérate, espérate. Yo creo que ese es un corte de pelo. Aparte del verga, a ver. Le metí una copia, le metí una copia y le metí esta c***a. Le metí la copia. Igual ha ganado a Roshan, mira. No estás chiste. ¿Qué diría Quintecca si venía este legión? Ya sabes quién te voy a decir. Estamos hablando matemáticamente, las estadísticas. Y sí, boludo. Scofield, m***a. El chala, chalice. Uy, los chaperones. Abajo pide. ¿Se da bailarme gracioso? Uy, ¿qué opina que está comprando Octarino? Mano, ¿por qué este aún con 50 dólares está en héroe, huevón? Ganando todo. Y yo estoy acá streameando en Kiko. Voy a pagar m***a, voy a decirle a ti para jugar héroe, huevón. No jodas, mano. Mira lo que está armando, Octarino, mano. Para el duelo, pues. Para tener duelo cada rato. ¿Cómo m***a vas a sacar Octarino al boss? No está jugando aprendan, ¿eh? Te lo juro, aprende todo menos sacar Octarino al legión, huevón. Ahora voy a ver mi rank hasta él, huevón. ¿Sabes qué te diría él? ¿Qué me diría? No lo entenderías, te diría. No, eso sí no entiendo, mano. Acá ahí me explique. Ahí explíqueme qué es eso, huevón. No entiendo. Eso te diría, no estás listo para esta conversación. No estás listo para esta conversación. Está haciéndole el Comanche, dicen, huevón. Sí, duelo infinito. Ganalo. Sí. Pero todavía no ha ganado. No, no hay forma. No le vas a ganar al boy de Tito en Leyvion, créeme. No le vas a ganar, huevón. Haga lo que hagas. Ni tampoco a la legión de Dai Lama en Leyvion, imposible. Mira, gente, no soy CPP de Tito, pero su void es muy bueno. O sea, hay tres voids que yo admiro. El de... El de... Yatoro. Yatoro, K1 y Quinteka. Esos tres admiro bastante, huevón, de verdad. Son voids puta inganables en Leyvion. Invencibles. Sí, son invencibles. Miren lo que hace. Retiro lo dicho. Retiro lo dicho. Retiro lo falado, mano. ¿Qué hizo? Retiro lo dicho. Hello, Mr. Quinteka. Am yatoro. Can you hit me a mod? Cáete, mierda. Uy, le atraparon al pango. Parece que... No. Hubo el swap de parte del chala. El chala... Pero está en modo copia. Vamos a ver. Sí, lo chapan. Sí, lo chapan. Un swap de nuevo. Ahí está. Vamos a ver si chapan a alguien más. Lo agarra a Analog. Analog está recontra duro. Y no. Terminan yéndose todos. Gastaron... Gastaron Rony, eh. Solamente se murió... Se murió el chala. Oye. Puede ganar Viscos, huevón. Ha bajado 10k a 9k. No. No. Podría hacer split push. Y de alguna manera... Baitear la crono. No sé. Y podrían ganar, huevón. Se acabó ya. Formal. No hay forma. ¿Cómo matas al boi? Estos son Atangana. Atangana, no más, huele. No hay forma. No hay forma, bro. No hay forma de jugar este juego, bro. No hay forma de jugar este juego, bro. No hay forma de matar al boi. No. Mira, ha bajado 10k, 8k, huevon Hay progreso ¡Duelo por parte del belga! Vamos a ver si termina muriendo Lumpy El canto de la nada, parece que sí se va Lumpy Lumpy no va a morir Se están parando, están peleando, están dando Le acoronó solamente para matar al underdog Parece que sí va a morir Termina muriendo ¡Tangana, tangana, tangana! ¡Tangana! ¡Dímelo, Leito! Listo Se acabó, mierda Se acabó, abuelo gamer Se acabó, concha su madre ¡No, no, no! ¡Aguanta! ¡Párate! Ahí se mueren al lock Se mueren al lock, muy bueno Mira, le está volando Mira que está haciendo Tito, mira a Tito, mira a Tito Mira a Tito nada más que está haciendo ¿Tú crees que le importa pelear? Tito, no le importa, ni siquiera está peleando ¡Ah! ¡A ver! ¡Lama, que mete el duro! ¡No va, no va, no va, no va, no va, no va ¡Dímelo, Leito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tangana! ¡Ah! ¡Tangana! Se quedó sin mano, tiene que baquear a Itinky Sí ¡Ay, Tinky! Sí ¡Ah! ¡Ay, Tinky! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Van a baquear, huevo! ¡Oye, mano! No hay una posibilidad de que gane Viscos ¡No! ¡Mierda, viejo de mierda, no hay! ¡Mete pinga! Si viajas a 14 millones de universos distintos ¿No hay una en donde Viscos pueda ganar esto? No, no existe No hay... ¡No hay dos, no, wey! ¿Cero posibilidades? ¡Cero, chas! ¡No, es que mira, es que escúchame! ¡El cero absoluto no existe, weyón! ¡Al menos tienen que tener 1% de posibilidades! Te lo voy a decir por qué Porque uno, si no tuviese en Primal Te puedo decir ya Puede ser Pero el Primal es un héroe que te hace mucha hora en las teamfights Tito va a tener el tiempo a acomodarse para meter la crono que él quiere Siempre tiene refe, se acabó ¡Cantalo! ¡Cantalo, no me ha tío Pollo! Que están en draft ¡Pero no se pueden rendir! ¡Son unos guerreros, weyón! Oye, ¿qué opinas que nosotros estamos con delay? Y el tío Pío recién está drafteando Eso está con más delay que nosotros, weyón Sí, efectivamente ¿Eh? Saludos, Peter Kastler No le va a alcanzar el mana Así le alcanza 350 más 900 1050, menos ¿O no? ¿Qué te hace? 3-5 No, si le alcanza Si le recontra alcanza No es 50 No es 50 1.050 A menos que use doble manda Pero si ahí sí la caga No, no Tiene que usar BKB la dos cronos Nada más Aprende sumar No sé sumar No lo sé Puta, con este Roshan Se acabó, ¿eh? ¡Acávala! Mira el juguete que está haciendo Viscos O sea, está apoyando arriba mientras el Roshan Lo está haciendo Mira, van a ser Roshan Tito no tiene TP Parece que se va a dar Va a poder romper arriba Pipe no tiene TP El boy Pero él no lo sabe No, sí Lo vio, lo vio Rompe Si viste que te peó Y canceló Rompe ¿Quién va a chafar a Roshan? 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 Está solo Mátalo, mátalo, mátalo Está solo Nadie tiene TP Todos han cancelado su TP Rompe Sí, porque ya les caerán por detrás Le van a caer por detrás ¡La emboscada! ¡No! 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 No, vamos a cantarla Isoba ¡Guau! ¡Huevón! Pero tiene otra chrono Porque tiene refresh Como las huevas, ¿ah? Normal, normal ¿No va a usar la chrono? ¿El refresh o no? ¿Eh? O yo prefiero que cargue el refresh A que cargue la chrono Yo activaría el refresh ahorita, mano ¿Crees? ¡No! ¡Es mejor, Weón! ¿Para que estés listo, dices? ¡Aja! Por eso te digo, que vaya cargando el refresh A que te vaya cargando el... Mira, 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 mira No, 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 no No, 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 no ¿Cómo que no? Le hicieron la jugada, güey, no Pai le hizo la jugada de pegarle nomás con las ilusiones Está muy real ahí Se hizo pasar por una ilusión Sí Le gusta hacer jugadas arriesgadas ¿Ah? A ver Uy, se murió el chala Analójala, no muere Tiene cetra, tiene cetra Mira, va a activar el refresh Va a activar el refresh igual ¿Te das cuenta por qué te digo que es mejor que caer el refresh? Arcade, tiene arcade Con arcade tienes que activarlo ya, ahí está Ya lo activó, ya lo activó A ver Tienen que pararse bien acá los de Viscos, ¿ah? Parate lindo, parate el beautiful Parate lindo nomás Atrás, no No chaparon a nadie, huevón A nadie Pueden hacer la jugada de la copia también para que se equivoque y... Ay, ay, tí te nota Ha metido una... ¿Eso hizo una buena crono? No, tiene ondys Va a sobrevivir Ya no tiene crono La nada sabe que no tiene crono Tiene vaiva Va a pelear Tiene vaiva Must tiene vaiva, huevón Must tiene vaiva, huevón Must tiene vaiva, huevón Puede pagarse Esto no va a ser fácil para Heroic romper Ya, ok Pango defiende Ulti de pango en 10 segundos Hay que esperar eso Veamos El underdog que se metió No, muy confío Lo desarma, ¿has visto? Lo desarma por el primer, por la quita pasiva Pues no aguanta nada No aguanta nada en la quita pasiva, así pues Parece que esto va a ser Dos raxes al menos, ¿ah? Se acabó ya ¿A ver, no tiene crono? Uh, lo agarro Se murió El bote no No tiene ondys El gato Igual murió Oh my gosh No tiene vaiva guille O sea Ah, su madre, huevón No tiene crono No importa si no tiene crono Está tan chapado Que puede jugar en Así, nomás sin crono Y matar a todos, o sea La verdad que Puede jugar sin crono Llamatepe ¿Qué chichas han cronome con llamate? Que son chinos ahora De Malasia son Llamatepe, huevón Tito compró el Subcetro Sí O sea, Subcetro con todo y pergamino Ya, para que sea consumido Sí Ajá Interesante Ay, chau Dice Van dotado La última peleta, el menos La última mecha Lo suapean a Tito Inmediatamente Activa su beca B Está rompiendo Objetivos Adjetivos Substantivos Rompeno Se metió el Underlord No, va a romper Tito Es un hombre de negocios Ha venido por la plata Nada más Ha venido por la plata Y plata justa No plata de barreros Plata bien trabajada A Tito le llevó A la firme ¿Me puedes ganar mil dólares? Mano, quisiera ganarte mil dólares Pero más bien Tú regálame Mano Puta Regálame 500 suscripciones Pero weón Vamos a ver Mato Vamos a ver Vamos a ver Las horas Vamos a ver Juve